y se levanta izando la bandera así no, somos libres si te levantas así, está pero todos los animales entrando todo el año está en julio, en la mañana pero chicos, si tiene solución entonces no puede hacerle el cuidado con el reina, tú no puedes tomar viagra porque dice que los asmáticos no pueden tomar viagra y porque has mamado todo tuyo o sea, tú no puedes consumir viagra tú no títa ya porque si subes arriba te vas a tener problemas y yo soy re atrevido o sea, cuando yo le digo lo estreso es como si le estuviera tirando una gala en la lista y baja la presión